Muy buenas gente, estamos aquí en un de esos tres y nos vamos a enfrentar contra Jorn, el señor de la ceniza de la ciudad profanada, pero nos va a acompañar un viejo amigo, porque este es el final de su questline, y ese viejo amigo no es ni más ni menos que el caballero cebolla, atención. El señor de la ceniza, el señor de la ceniza de la ceniza. ¡Uf! ¿Qué amigo hace? Dame un segundo que voy a por la espada que está ahí al fondo. Mientras tú le pegas, que por cierto le meten buenas hostias el Sigwar. Vamos a ponernos a la espada, sobraron las tormentas, tengo que estar... Siempre me cuesta encontrarla, la verdad. Aquí está. Pero bueno, que nos hace carrito el Sigwar, está ahí reventándole ya. Toma, hostia. La verdad yo creo que esta es una de las baterías más épicas, junto a la de Henry y de Astora cuando luchas contra Aldrich. La verdad es que me gusta mucho que esté Sigwar con nosotros, luchando aquí. Aparte es que te hace un carrito que flipas. Doble golpe. ¡Eso combo! Sigwar, ayúdame por favor. ¡Bien hecho compañero! La verdad es que es triste porque Jordan y Sigwar eran amigos, pero bueno, ya vemos cómo acaba la cosa, ¿no? Como siempre, había muerto. Mierda, no he cargado la potencia. Me da que me voy a hacer caerse de la bajas. Sí, o sea, Sigwar me ha matado al jefe el solo, prácticamente. Madre mía. Gracias, Sigwar, me has ayudado bastante. Mi último brindis, ¿eh? ¡Que se os velle por mucho tiempo! Bueno, la única cosa que puede hacer después de la paz es que eres un amigo verdadero. Y bueno, y aquí aparte la cinemática para ir donde está el jefe bailarina. Pero bueno, ahora sí, cuando habéis matado a Jordan, lo que tenéis que hacer básicamente es volver a la zona y encontraréis tanto la armadura como la espada de Sigwar. Y ya habríais completado la questline de Sigwar of Katarina. La verdad es una historia bastante chula, yo creo que junto a Anris las mejores historias de este Dark Souls 3. Bueno gente, ¡hasta la próxima! Y bueno, pues al volver, seguiríamos todo recto y aquí encontraríamos el set de armadura de Katarina, su escudo y su espada. ¿Veis? Aquí tendréis ya todo. ¿Dónde habrá ido Sigwar? Pues no lo sabemos. Igual al haber completado su misión, vuelve a su hogar... O a saber. ¿Quién sabe si lo veremos igual en algún DLC o algo? Hasta ahora gente, nos vemos.